Ya se fue la joya, yo me busco más que tú, se fue los problemas, yo me busco más que tú, dime cuál es tu tema, yo me busco más que tú, que me robo el sistema, yo me busco más que tú, tu reba se puso porque tengo el billete, yo la oficie y me la enganché como un arete. La tengo pagando el líquido, pagando el líquido, la tengo pagando el líquido, pagando el líquido. En la cartera yo tengo la moña como en el gato si yo valga, muchas mujeres que no me hacían coro y ahora los puntos me cargan, ahora la tengo en caramá con la chamba para atrás, gritando toda la noche oh my god, tu huevo yo lo voy a formigar, se pasó conmigo, se la dejé pisar. Por eso yo no creo en gente que coma con sal, yo siempre ando solo, mujeres que se me cotizaban ahora conmigo quieren coro. Por el cadenón de oro, ahora quieren coro con el cócolo, muchas amigas, muchas suciedad, pero al final cuando tengo yo te descanso solo. Yo tengo un flow me enlaza, tu jeva conmigo se pasa. Yo tengo un flow me enlaza, tu jeva conmigo se pasa. Ya se fue la olla, yo me busco más que tú, ese fue lo problema, yo me busco más que tú, dime cuál es tu tema, yo me busco más que tú, que me robo el sistema, yo me busco más que tú. Tu jeva se puso porque tengo el billete, yo la oficie y me la enganché como un arete. La tengo pagando el líquido, pagando el líquido, la tengo pagando el líquido, pagando el líquido. No están en esa puta pa' que la modele y se ponga puta. Me gustan morenas culonas que fumen hierba y que sean prodiguitas. Yo soy el negro que le gusta, el que le ejecuta. En mi blog que fumamos hierba con sabor a menta y también sabor a fruta. Tu jeva se puso para mí la mande red y fin, porque tengo una vaina más grande que San Bill. Por eso me dicen el king, que mis polvos son estérdicos, yo me encaramo, no tengo fin, fin. Yo tengo un flow me enlaza, tu jeva conmigo. Se pasa, yo tengo un flow me enlaza, tu jeva conmigo se pasa.